Hola amigos, mi nombre es Fede Tesores, soy el fundador de Inversor Global y hace tiempo que no tengo un intercambio con los suscriptores de Inversor Global a este newsletter gratuito del Inversor Diario y de todas las redes sociales. Así que es un placer estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Aquellos que están con Inversor Global hace mucho tiempo seguramente me conocen de sobra, pero aquellos que se sumaron hace relativamente poco tiempo no me conocen tanto. Así que la idea es a partir de ahora empezar a compartir un poquito más mis opiniones del mundo de las inversiones, este mundo que tanto me apasiona hace más de 20 años desde que fundé Inversor Global y que estamos con los ids y vueltas de las inversiones a nivel global. Vamos al tema de hoy, que el tema de hoy es ultra atractivo. ¿Cómo influye en mis inversiones la cantidad de dólares que emite Estados Unidos? Este es un tema que mucha gente se pregunta en esta etapa donde surgió la inflación en Estados Unidos. Entonces, esta inflación surgió como consecuencia de que hubo mayor emisión monetaria en Estados Unidos. Bueno, en el siguiente gráfico vas a poder encontrar la respuesta. Parece un poco complicado, pero te lo voy a explicar en muy pocos minutos. En el eje horizontal vas a ver el incremento anual en porcentaje de la oferta monetaria de Estados Unidos. Es decir, te dice cómo varió la cantidad de dólares en circulación durante el último periodo de 12 meses. Y en el eje horizontal tenés las fechas, es decir, el periodo que empieza de enero de 1960 y termina en febrero de 2023. Durante los años 2020 y 2021 Estados Unidos emitió una cantidad de dólares récord. La oferta monetaria se incrementó en un casi 27% durante ese periodo. Más del doble del máximo en los últimos 60 años. Una cantidad de dólares emitidos impresionante. Y esto se dio a la crisis económica que provocó la pandemia, que comenzó, como todos recordamos, hacia marzo del 2020, hacia principios del 2020, cuando se cerró la economía de un día para el otro y el gobierno norteamericano decidió emitir una cantidad enorme de dólares para que la economía no entre en recesión. Durante esos años el gobierno norteamericano literalmente regalaba dólares enviando cheques con dólares a millones de ciudadanos y empresas norteamericanas. Pero el efecto colateral de esa emisión de dinero sin respaldo es la inflación. Si la oferta de una moneda se incrementa y no se incrementa al mismo ritmo la demanda, esto termina en inflación, que no es ni más ni menos que la pérdida del valor de una moneda. Cuando hay inflación en dólares, un mismo dólar compra menos productos y servicios, por lo tanto, vale menos. Eso es lo que pasó en Estados Unidos a fin del año pasado, cuando la inflación dio un máximo del 9% anual, disparándose del promedio histórico que siempre estuvo en el orden del 2-3% como mucho. Cuando esto pasó, por supuesto, el gobierno norteamericano se ajustó y decidió cambiar de políticas económicas de un día para el otro. ¿Qué hizo? Bueno, en primer lugar, empezó a subir las tasas de interés de referencia que pasaron de hace un año atrás de estar en el orden del 0%, a llegar a un máximo que hasta hace pocos días llegó al 5% anual. Un incremento que no tiene antecedentes en la historia. Y en segundo lugar, decidió dejar de emitir nuevos dólares. Durante los últimos 12 meses, la oferta monetaria bajó un 2,4%, como podés ver en el cuadro. La mayor baja en la historia desde que se mide esto en 1959. Entonces, con estas dos medidas, las autoridades norteamericanas buscan atacar, bajar la inflación de cuajo. Intentan que el dólar se vuelva más atractivo, disminuyendo la oferta e incrementando el interés que pagan esos dólares cuando depositás ese dólar en un banco norteamericano o, por ejemplo, compras bonos del tesoro norteamericano. Esto tiene efectos inmediatos en algunas variables y en otras, efectos un poquito más retrasados, como es la baja de la inflación que se está dando en forma gradual en Estados Unidos. Y de estos impactos es lo que hablamos todos los días en las membresías que tenemos en Inverso Global. Estamos analizando todos los días cómo van impactando estos acontecimientos sobre las inversiones a largo plazo. Por ejemplo, en las membresías, la que se llama membresía de acciones, o en las membresías de corto plazo, como se llama la membresía de trading, que son personas que quieren hacer trading todo el tiempo. Bueno, en la membresía trading, nosotros en Inverso Global nos focalizamos en analizar eso y en cómo impacta en el mundo de las criptomonedas en la membresía de cripto. Y sí, estamos en un punto de inflexión en el mundo y en este contexto no es nada fácil invertir. Pero por eso, para eso estamos acá en Inverso Global, para ayudarte a que tus ahorros no pierdan valor y que puedas multiplicar tu patrimonio a lo largo del tiempo. Y estoy encantado de contestar todas las dudas que tengas, todas las dudas que este escenario te genere en tu situación personal. ¿Tenés miedo de cómo puede impactar esto en tus ahorros? ¿Tenés alguna duda puntual? ¿Qué te está deteniendo para implementar tus inversiones? Pásame tus preguntas, que mañana prometo seleccionar las más comunes, las que tienen la mayoría de ustedes, y junto al equipo de Inverso Global, que son más de 20 analistas en todas partes del mundo, vamos a tratar de ayudarte a encontrar la vuelta y evacuar todas las dudas que podamos. Por supuesto que el mundo es impredecible, pero analizándolo y entendiendo cómo funciona y aprovechando las reglas a tu favor, creo que puedes tomar buenas decisiones de inversión. Te mando un abrazo muy grande, no dejes de pasarme tus preguntas, comentarios o dudas, y mañana nos vemos nuevamente. Chau.